Hola, en agosto celebramos el mes de la niñez en la Biblioteca de Santiago. En la sala infantil tenemos una estantería de libros escritos por niñas y niños de distintas ciudades del país. También libros cartoneros creados por autoras y autores infantiles, donde plasman sus historias e ilustraciones. Si eres niña o niño y tienes algún libro escrito por ti, puedes donarlo a la Biblioteca de Santiago. Además, en la misma sala tenemos una estantería llamada Historia de Pequeñas y Pequeños, donde los cuentos son protagonizados por niñas y niños. Algunas de nuestras usuarias y usuarios te quieren recomendar libros de esta estantería. Te esperamos con divertidas historias en el mes de agosto. ¡Nos vemos!